Esa bonita canción no la traemos en el mar como si cada una, pero se la vamos a cambiar por, este, ¿cómo se llama la canción? Cayaterno Quintana, la canción Cayaterno Quintana va para el mecánico porque no traemos de perico en perico como a esa. Suédate la banda, zorrácatela, que se escuche la música de viento. Esa bonita tarde, Javier, lo dice. Se escuche la música de viento. ¡Vamos! Solo la música de viento. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!